Una vez más a este nuevo SBC que salió justamente el día de ayer de Levy The World que nos da esta vez un sobre de mezcla de futbolistas únicos que una vez más no es un sobre muy para allá pero que como sabéis sirve para completar la serie de objetivos que nos están dando por cumplir estas series de objetivos de SBCs así que nada, expira todavía en 6 días, tiene prácticamente una semana así que nada, no me enrollo más y vamos al lío una vez más te traigo la solución más barata intenta no equivocarte con los escudos, con los nombres porque la verdad es que es bastante fácil equivocarse sobre todo cuando son jugadores de bronce y plata así que nada, en portería no hay problema porque empezaremos con Kasper Schmeichel de lateral derecho tendremos a Stephen O'Donnell de pareja de centrales tendríamos a Daniel Harvey junto a Liam Gordon y de lateral izquierdo el MC de Endo en el medio del campo tendríamos a Donnelly junto a Seabald de MCO utilizaríamos a Telfer junto a Burguer y de pareja de delanteros tendríamos a Midlenton junto a Bruce Anderson así que nada, esta sería la solución más barata una vez más de Levi de Ware que espero que te sirva comparte un amigo y como siempre te digo si te toca algo déjamelo saber en los comentarios así que nada, no me enrollo más y nos vemos la próxima estate atento en estos días porque todos los que vayan saliendo los va a tener aquí en mi canal de Sanco19 un saludo